Estar bien Abdomen, piernas, los brazos, mejor dicho Y a nivel cardiovascular es intenso Listo, entonces podemos conseguirlo Es económico En cualquier lado, sí O sea, esto, las personas pueden ahorrar o conseguirlo Donde sea y es un muy buen elemento Para calentar, para hacerlo durante el entrenamiento Durante el entrenamiento Y también para finalizar, si vamos a hacer cardio full Es correcto También se puede hacer Listo Hablemos de esos saltos que no se deben hacer O sea, que realmente Cuando saltamos Estamos de pronto Apurriando las articulaciones O las rodillas Entonces mostremos que no se debe hacer Lo más importante es siempre caer en punta de pie Listo En cualquier salto caer punta de pie Y rodillas ligeramente flexionadas Listo Entonces vamos a hacer esto Esto Es lo normal No tienes que saltar demasiado alto Porque el lazo Mira que el lazo mide Sí Eso es lo que debería saltar un poquito Para que el lazo pase Obviamente otra de las cosas que trajas Son mucho la coordinación Importante Oculo manual, oculopédica Con los ojos ves Listo El paso es O sea, lo haces con el Y la coordinación Al pasar acá el lazo Es muy importante también eso La coordinación Fercho, para esas personas Que apenas están aprendiendo a saltar Porque en su infancia no aprendieron O que quieren realmente hacerlo Porque se están dando cuenta Que es un ejercicio muy completo ¿Cómo podrían empezar? Pueden comprar su lacito Pero pueden empezar también sin el lazo Para que se acostumbren a este ritmo de ejercicio Manos, lo puedes hacer simplemente Como te mostré ahorita Haciendo el saltico Listo Y tenme un momentico acá Hacer el movimiento con las manos Listo Simulando que tienes Eso sería principiante Eso es una progresión La otra progresión sería Codes el lazo con una sola mano Sí Y vas a hacer el gesto deportivo El gesto técnico Saltando Mira Listo Igual estás trabajando Parte cardiovascular Parte muscular ¿Listo? Listo Esa sería otra progresión Bueno Y ya después de hacer Y ya por último Hacemos el salto normal Listo Pero eso tiene también como unos grados Cuando ya la persona sabe saltar Bueno, hay gente que lo hace con mucha velocidad Como el tipo boxeador Sí Que es que entrena todos los días con el lazo Sí O la gente normal lo hace a un movimiento lento Listo Hagámoslo para que mostremos Entonces yo voy a mostrar el lento Y usted puede mostrar el rápido Vamos Entonces ese sería lento Él va un poco más rápido Para cuando empiezan Y podemos aumentar O yo lo hago lento Hay personas que también lo hacen como saltadito Ah bueno, ya sí En forma dinámica O saltan a los laditos Eso Recomendaciones Si tienes un problema de rodillas No lo hagas muy seguido Hazlo suavecito Con bajo impacto ¿Listo? Listo Vamos a quedar acá Esto es estar bien www.tlemmedellin.tv Estar bien Estar bien Estar bien